A ver, un acabado jugoso, yo tengo que hacer acciones para que ese acabado sea jugoso, otra cosa es que yo hago un maquillaje normal y va a ser como, en realidad para los dos casos tengo que hacer acciones, si quiero un acabado muy mate o si quiero un acabado mate voy a tener que aplicar un poquito más de polvos translúcidos, voy a ver que la base de maquillaje que estoy utilizando no sea demasiado hidratante para que el rostro no brille, voy a tratar de evitar los productos que sean en crema, que hidratan más la piel, entonces voy a utilizar productos que sean mate, ahora si quiero un acabado jugoso, muy jugoso, muy glow, también tengo que hacer acciones para eso, yo tengo un maquillaje, el que llevo hoy, la verdad es que yo no pensé si era jugoso o era mate, simplemente apliqué mi base de maquillaje, me doy mis puntos de luz y aplico un poco de iluminador en algunas zonas que yo quiero que se vean más iluminadas, podría no aplicar el iluminador, sí, podría no aplicar el iluminador, no aplicar el iluminador, perdón, pero eso no quiere decir que yo con intención haya hecho un acabado mate, pero no siempre ustedes tienen que estar pensando en esto, sino en construir un maquillaje y en pensar qué me está pidiendo mi clienta, qué quiere, o qué le quedaría mejor a su tipo de piel, tiene una piel muy seca, entonces voy a aplicar un poquito de iluminador en la zona de los huesos para que su piel se vea más saludable, más jugosa, que no tenga ese aspecto, esa apariencia de piel muy seca, entonces ustedes tienen que, saben hacer los dos acabados ahora, ustedes tienen que saber a partir de la necesidad de la piel en la que están trabajando, qué les conviene más, es una piel muy grasa, si es una piel muy muy grasa, voy a tratar de hacer un acabado mate, lo que no quiere decir que con polvos iluminadores no pueda dar un toque de luz en algunas zonas del rostro, entonces esto es más en función al maquillaje que están construyendo, no quiere decir que o me decanto por una cosa o me decanto por la otra, no quiere decir que con polvos iluminadores no pueda dar un toque de luz en las zonas del rostro, así que con polvos iluminadores no pueda dar un toque de luz en las zonas del rostro,